¡Hola, hola, 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 compadre! Para mi compa Don Marcin, como no, como no, como no, como no Mi compa de su vez de la banda Para mi compa Benny Para mi compa Saúl y para mi compa el Domi Que bueno, con mucho gusto, viejo Y para la fuerza, ¿eh? Y el saludazo para Ángeles, como no, con Parito también, con mucho gusto Y así son los bolineses Y ese lo viene Y para el Club de Fans Para mi esposa, que la amo Montelobo Los Doros Encantadores Los Encantadores Los Encantadores Los Encantadores De San Manuel Cándido Martínez De San Pedro Y de Luis La Huaca Puebla Que juegue Los Encantadores De Rancho Montel Montel Y así es ¡Sinceramiento! ¡Sube, sube la banda! Y arriba la señorita ¡Sinceramiento! 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 Te damos gracias Señor Cristo del envío Por darnos la lista De estar juntos Para festejarte Tu fiesta Para festejarte Tu nomástico En esta tierra Bendita de Dios Aquí en la Colonia Los Cuartos De San Bernardo Acatlón Puebla Y así sea pues Señor ¡Amén papá! Iniciamos jugada ¡Venga la Diana! ¡Venga el aplauso! ¡Sincona la jugada primo! ¡Ora pues! ¡Viva el Jaripeo! ¡Saludazos! Producciones ¡R.C.! ¡Vámonos! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Chulada papá! ¡Ase es el sueldo de Guafanguito! ¡Y aquí tenemos los Quiriano Lineres! ¡Ganzando la escuela! ¡Ya le metió la mano al miedo! Pero está acomodando los dos ¡Vaya bobino! ¡Astraordinario! ¡Puntos de Montelubo! ¡Rancho! ¡Puntelobo! ¡Fuelta! ¡Ay! ¡Ale corrigo! ¡Ale corrigo! ¡R.C.! ¡Fuelta! ¡Ya se lo pido! ¡Kidense lo pítense, lo pítense! ¡Yo que se los paga! ¡Vaya muchachos! ¡Qué Scarbrard! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vuelta! ¡Vaya venida la madrecita, Cocho! ¡Alla bien sinchado la madrecita! ¡Déjenlo, claro! ¡Que nadie se mueva! ¡La madrecita, papá, que sacamos! ¡Ora! ¡El Cocho! ¡Bien sinchado! ¡Peleando como los hombres! ¡Viene la voltereta! ¡La vuelta y vuelta! ¡Y esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Que se lo traen, chéndeme! ¡Los marzones! ¡Oren pues! ¡Por allá me parece que en malas condiciones! ¡Y así suena! ¡Como no! ¡Aquí está listo y preparado este careto! ¡Se llama! ¡Fuerza encantadora! ¡Fuerza encantadora! ¡Oh! ¡Fuerza encantadora! ¡Fuerza! ¡Fuerza listo pues! ¡Que nadie se mueva! ¡Es el niño leve de Guadalupe! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡De los quineltas de experiencia! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 la cocorra lo está viviendo, lo está cazando lo está cazando, vaya, vaya, cocorra y aquí, 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 aquí se viene listo, 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 listo la cocorra de garzones el monstruo se está viviendo él quiere que se lo fuere un papá, vaya, salida impresionante, la cocorra se va la cocorra ya se lo quitó es un encantador el monstruo, un saludo un saludo ayer la vi por la calle y verás que el peor se siente ya le está viviendo ya le está viviendo ya le está viviendo Ya le está midiendo, ya le está midiendo, ya le está midiendo ¡Fuerta, fuerte! ¡Ay, asalto! ¡La vuelta y vuelta! ¡La vuelta y vuelta! ¡Gracias a los chicos! ¡Gracias a los chicos! ¡Esa pasada de bonito! ¡Esa, besa! ¡Ya le va para toda la raza Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, compa! ¡Ya le maravilloso oiga! ¡Hacía la pase!